10 impulsos 10 impulsos 10 impulsos de la economía del país del salvador Este día vamos a lanzar Un proyecto que le hemos llamado 10 impulsos económicos La inversión que llevará al pueblo salvadoreño A ubicarse de una manera más práctica en todos los ámbitos En obras públicas en este año 2022 Por primera vez en la historia nuestro país creció en dos cifras Siempre había crecido en una cifra Y lo más alto que habíamos llegado había sido en 1992 El presidente del salvador no para con las obras Y esto demuestra que cuando no se roba, alcanza Trabajar con transparencia en cada paso que tome El mandatario son publicadas en las redes sociales Se prevé una inversión de 1.510 millones de dólares en este año 2022 Solo en este año esperamos invertir 1.510 millones de dólares en obra pública Esta cifra es una cifra que jamás ni por cerca habíamos tenido ¿Quieres saber más? ¿Dónde mismo se destinará? Son 10 impulsos económicos Los detalles a continuación Quédate con nosotros Y entérate de la verdad El presidente Nayib Bukele prometió la noche de este martes 1 de febrero Que su gobierno invertirá en el año 2022 1.510 millones de dólares en obras públicas Y aseguró que este será el primero de sus objetivos De un plan denominado 10 impulsos económicos Que poco a poco dijo se irá revelando El mandatario dijo durante la colocación de la primer piedra de la construcción del paso A desnivel en el redondelo Utila En Santa Tecla Que su administración ha decidido impulsar más la economía Comprada con las inversiones del 2021 Y conseguir que las familias sientan este crecimiento económico A través de la generación de empleos locales Con una frase que ya es costumbre del mandatario manifestó Hoy queremos lanzar el primer impulso económico Que genera empleos directos e indirectos A través de la obra pública El gobierno inyecta dinero a la economía Lo cual no solo genera obras necesarias Sino genera empleos directos e indirectos Bukele también detalló que en el paquete de inversión en obra pública Que promete Prevé la construcción de al menos 7 pasos a desnivel En el Gran San Salvador Además de hospitales, estadios, mercados y escuelas Como las obras más significativas Aquí los detalles de las inversiones más destacadas Con la voz del presidente Nayib Bukele Pero para mencionar algunas Este año se construirá el Hospital Rosales Por un monto de 35 millones de dólares Vamos a reconstruir Vamos a hacer nuevo el Mercado de San Miguel 8 millones de dólares Vamos a construir el Mercado de Santana Por 17 millones de dólares El Viaducto Francisco Morazán Que es una obra que va a ejecutar este Ministerio Obras Públicas También solo en el Viaducto Francisco Morazán Bueno, la obra completa Que son tres partes La calle anterior, el viaducto Y la calle posterior al viaducto Son 245 millones solo en esa obra pública Los pasos a desnivel de LAMS En los cuales está incluido este paso a desnivel Que estamos poniendo la primera piedra hoy Son 74 millones de dólares En escenarios deportivos Solo en escenarios deportivos Este año vamos a invertir 140 millones de dólares Creo que eso ya El INDEX ha hablado mucho de eso Se va a reconstruir Se va a remodelar el Estadio Flor Blanca El Gimnasio Nacional Bueno, todos los escenarios deportivos Son 140 millones de dólares Aquí no incluye los 130 millones de dólares Que costará el nuevo Estadio Nacional Que también es obra pública Pero esa es una donación Y no está incluida ahí Aunque sí está incluida la biblioteca Habría que sumarle el Estadio Nacional Son 130 millones Eso no está incluido en los 1510 Luego tenemos la biblioteca Que son 54 millones de dólares En escuelas El proyecto de nueva escuela Son 200 millones de dólares En remodelación de escuelas Y solo para poner un ejemplo De las obras públicas Que se van a hacer en este año La revelación total Del Centro Histórico de San Vicente Muchas veces la gente dice Presidente, nunca hacen obras en San Vicente Bueno, solo en el Centro Histórico de San Vicente Se van a invertir 9.8 millones de dólares En fin Tenemos 480 millones de dólares Que se invertirán en la Dirección de Obras Municipales Tenemos 226 millones de dólares Que se van a invertir en el MOB Tenemos la inversión en FOBIAL Y aparte, como las que mencioné Que solo el Viaducto Francisco Morazán Me costará 245 millones de dólares Y se ejecutará aquí en el MOB O los pasos de nivel Que son 74 millones de dólares De lo cual es este Este cuesta 6 Este, solo este paso de nivel Costará 6.3 millones de dólares Y se están construyendo ahorita En este año La fase 2 y 3 Del Periférico Gerardo Barrios La fase 1 Fue obra pública del año pasado Solo para ponerlo en perspectiva En el 2018 Que fue el último año completo Del gobierno anterior El gobierno del FMLN Invirtió 31 millones De dólares en obra pública Y nosotros este año Vamos a invertir 1510 millones Estamos hablando de dos países distintos El Salvador de ahora Que falta muchísimo Para tener el país que queremos No se parece en nada Al Salvador del 2018 Y estamos hablando de 4 años 3 años Ya que el 2022 acaba de empezar Este, el paso de nivel De aquí Del redondel Utila Que además De ser parte del eje De inversión en obra pública Va a generar Un flujo vehicular Todos los que pasan por acá Aquí está El, el Cómo va a quedar El paso de nivel Del redondel Utila Los que transitan por acá Saben El atascamiento Que se hace todos los días Horas De tráfico En el horario pico Pues con este paso De nivel Se va a reducir Ese, ese atascamiento Va a ser más fluido Es decir La obra pública Tiene la ventaja Que no solo genera empleo No solo genera Dinamismo económico No solo enciende La rueda de la economía Sino que Está generándose Una obra necesaria Como en el caso De este paso de nivel Que es una obra Muy necesaria Para el tránsito Pero es uno De siete pasos De nivel Que se van a hacer Solo en el área Metropolitana Y también Como ustedes saben Se están haciendo Los dos primeros pasos De nivel De origen Y no sabía Que después del río Salvadoreño Está muy contento La obra pública Tiene la ventaja Que no solo genera empleo No solo genera Dinámica económica No solo entiende La rueda de la economía Sino que está generando Una obra necesaria Que Dios bendiga Al Salvador Y que siga Con este desarrollo Creciendo día a día Amén Luego de todo esto Y siempre he dicho Poco a poco Paso a paso Vamos transformando En El Salvador En el país Que todos queremos Y al final No estamos donde queremos Estamos muy lejos En todo sentido En educación En salud En seguridad En infraestructura En todo En crecimiento económico En el tamaño En la economía Que quisiéramos Etcétera Pero Tenemos que recordar De donde venimos A donde estamos Y lo estamos viendo ahorita Y hacia donde vamos Y creo que eso Es lo importante Para todos Muchas gracias Y Dios los bendiga a todos Gracias por seguir el video Hasta el final Dejanos tu comentario Tu opinión Es muy importante Para nosotros Alfa Producciones Están muy agradecidos A los nuevos suscriptores Estamos creciendo Como canal Gracias a todos ustedes Gracias a los que Siempre están apoyando En todas nuestras Plataformas de informaciones Instagram Y Facebook Queremos que te sientas Bien con nosotros Con nuestros contenidos Suscríbete Si todavía no lo estás Oprimí la campanita Para las notificaciones Para darte aviso De cada video Que subimos Queremos darte La primicia Y la información real Alfa Producciones Edición 2022 22 Gracias por ver el video.